¿Qué es lo que pasará? Una nueva crisis mundial Una guerra nuclear No hay nada de qué hablar Todo es tan superficial La gente viene y va Dime si tú piensas igual Si nadie me celu Me querí para acompañar Si tan solo tú me dijeras algo más Si tan solo tú me dijeras algo más Si tan solo tú me dijeras algo más ¿Qué es lo que pasará? 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 ¿Qué que pasará? ¿Qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará? Ahora letraszal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!